Hola amigos, ¿qué tal? El epidemiólogo Antonio Quispe, quien forma parte del equipo técnico de Pedro Castillo, le respondió al periodista Beto Ortiz tras el reportaje sobre la pensión alimenticia de sus hijos. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El programa Beto a Saber, difundido por Willex, puso al descubierto al epidemiólogo Antonio Quispe, integrante del equipo técnico del candidato presidencial de Pedro Castillo, Perú Libre, quien según la investigación de la reportera Claudia Toro, ha sido acusado por violencia familiar y no pasa pensión alimenticia a sus dos hijos. El reportaje señaló que la esposa y madre de los dos hijos de Quispe, la enfermera Sandra Ramos Vergara, denunció al experto en temas de salud de Perú Libre por violencia familiar y maltrato psicológico. De acuerdo al parte policial difundido por Beto a Saber, Ramos Vergara ha narrado que los menores eran víctimas de maltrato psicológico por parte de su padre. Además, Antonio Quispe afronta un proceso por negarse a pagarle la pensión de alimentos a sus hijos desde hace más de dos años. El programa, conducido por Beto Ortiz, se comunicó con Antonio Quispe, pero no quiso responder por las imputaciones. No voy a hacer ningún comentario en ese sentido, porque no corresponde, y si Beto lo va a usar, bueno, es cosa de Beto, ¿no? No voy a hacer ningún comentario al respecto sobre manutención a sus hijos, respondió Antonio Quispe. El epidemiólogo Antonio Quispe, a través de su cuenta de Twitter, respondió a las denuncias propaladas por el programa Beto a Saber y califica a la información difundida de morbosa manipulación. Además, envió un mensaje señalando que cuando tu adversario no te puede ganar con ideas, solo le queda atacarte con bajezas. Quispe confirma que hace tres años inició un largo proceso de divorcio de la madre de sus hijos. El epidemiólogo aseguró que actualmente viene cumpliendo mensualmente con la pensión de alimentos. Lamento que para ganar votos se recurra a bajezas como tergiversar asuntos personales en programas de señal abierta, pero por la seguridad de mis hijos y mi familia, me veo obligado a confirmar que, efectivamente, hace tres años inicié el largo y doloroso proceso de divorciarme de la madre de mis hijos. Con quien inicialmente concilié la tenencia y régimen de visitas. En la actualidad vengo cumpliendo mensualmente con la pensión de alimentos y mi régimen de visitas, por lo que es falso que los haya abandonado o que tenga deuda alguna con ellos, respondió Antonio Quispe a través de una carta difundida en su cuenta de Twitter. Antonio Quispe decidió aclarar su situación y, según él, sigue cumpliendo con su esposa e hijos. ¿Crees que Beto Ortiz tergiversó la información como apunta Quispe? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¿Y tú qué opinas sobre la respuesta del epidemiólogo? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.